La propietaria de una tienda ubicada en el sector Gregorio Luperón, vista al valle de esta ciudad, identificó al joven José Miguel de los Santos Luz Baja como la persona que la despojó de dinero en efectivo y dos celulares la tarde de ayer jueves. Narra la denunciante que el hoyo chizo llegó a la tienda sin mediar palabras, la despojó del dinero en efectivo. Nosotros estábamos aquí en la tienda sentada, él entró, la dueña de la tienda estaba de parda, yo estaba sentada en la silla, yo tenía mi celular aquí en el mulo y él me lo quitó, me dijo que me quedara callada y que no me moviera y siguió para donde la dueña de la tienda, le quitó la maricona que tenía y su celular y se lo llevó. Frente a la casa de la que atracaron, cuando llega ahí, yo todavía no lo veo cuando llega y me hace, digo yo, ¿qué? ¿qué? le digo yo y hace como que va a jalar y así, y digo yo, ¿y qué tú te vas a llevar y si eso no sirve? y ahí arrancó. El hecho quedó captado por cámaras de vigilancia, en las imágenes se puede apreciar como el individuo llega a bordo de una motocicleta, comete el hecho y emprende la huida. De Los Santos fue ultimado la mañana de este viernes en el sector Grullón, momentos en que según versión ofrecida, se disponía a asaltar al señor José Franco López Arias. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.